Hola, bienvenidos a expresarte para sonar hoy hace un día espectacular nada que ver con el de ayer que fue nostálgico para mí porque estaba lluvioso hoy el día está bellísimo bien soleado como dicen por ahí después de la tormenta siempre viene la calma hoy te voy a mostrar cómo hacer un dibujo para soltar y fluir o sea para dejar esas ganas de controlar todo porque por alguna razón los seres humanos y nuestra mente siempre quiere tener el control el control absoluto de todo lo que está pasando de todo lo que pasa en mi vida en la vida de los otros en mi trabajo en cualquier lugar uno quiere controlarlo y quiere encontrar la solución y la respuesta ya pero lamentablemente no funciona así y no tiene que aceptar y dejar porque hay cosas que definitivamente no podemos controlar de ninguna manera y en este en este momento estamos viviendo todo esto del coronavirus el COVID-19 esta pandemia del 2020 que ha sido algo completamente bueno nunca ha visto en nuestros tiempos no y y nos está enseñando que eso es algo que no podemos controlar si podemos controlar el lavarnos las manos y tener cierta higiene personal y en nuestras casas pero definitivamente no podemos hacer nada contra el virus el virus está en el ambiente está en todas partes se está propagando y lo que nosotros podemos hacer es relajarnos entonces esta técnica con acuarelas es para soltar y fluir o sea tú no vas a controlar el dibujo tú simplemente vas a agarrar un papel y lo vas a mojar primero con agua con una brocha grande vas a vas a mojar el papel en ciertas áreas con agua y luego vas a mojar tu pincel de punta redonda en el color de acuarela que quieras para ir poniendo esas pinceladas sobre el agua y qué va a pasar el color se va a ir expandiendo por el papel y va a fluir y es algo que tú no vas a poder controlar entonces de eso se trata la actividad es pasar unos 20 minutos con tu hoja enfrente simplemente simplemente haciendo esas esas pinceladas sin control más bien de forma intuitiva y simplemente fluyendo fluyendo para que así mismo fluyan nuestros pensamientos y dejemos de controlar lo que no podemos espero que lo disfrutes lo primero que vas a hacer con la brocha gruesa es mojar una parte de la hoja luego con el pincel de punta redonda vas a comenzar a colocar los las pinturas y vas a dejar fluir los colores sobre el agua sin controlarlo entonces vas a continuar poniendo agua en diferentes partes de tu hoja y poniendo las acuarelas o sea la pintura con el pincel redondo sobre la parte mojada del papel puedes usar cuantos colores quieras en este caso yo usé varias tonalidades de verdes y azules usé colores marrones naranjas amarillos y puedes llenar todo el papel o ciertas partes del papel en mi caso yo solo llené ciertas partes del papel y también dejé se formaron algunas gotitas de agua cuando iba poniendo el agua sola sola en el papel se formaban gotitas entonces con el pincel de punta redonda muy fino iba poniéndole color el color de acuarela sobre la gota sin romperla simplemente como para ver cuál es el efecto que va a dar cuando la pintura se seque recuerda que el propósito de esta actividad es soltar esas ganas de controlar y dejar fluir la color en cada parte del agua donde los pones sin necesidad de tú manipularlos mucho y y y y y y y